Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera aparta de ah. Mala de luz y aza de rosa, besar tus labios quisiera. Mala de luz y aza de rosa, besar tus labios quisiera. Mala de luz y aza de rosa, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Mala de luz y aza de rosa, eres linda y hechicera. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Mala de luz y aza de rosa, besar tus labios quisiera. Mala de luz y aza de rosa, besar tus labios quisiera. Mala de luz y aza de rosa, eres linda y hechicera. Mala de luz y aza de rosa, eres linda y hechicera. Como el candor de una rosa, como el candor, como el candor, como el candor de una rosa.